Hola, ¿qué tal amigos de Disección? Mi nombre es Sandy Moon y el día de hoy estoy aquí en Disección Teatral. Vamos a hablar del décimo encuentro Otros Territorios, que es un proyecto generado por Arte Ciego Asociación Civil, que esta asociación es sin fines de lucro para toda la creación, investigación, promoción, desarrollo y difusión de las artes escénicas inclusivas a nivel nacional e internacional. El día de hoy me acompaña Leticia Olvera y vamos a platicar sobre este encuentro que comenzó el 24 de noviembre y termina el 4 de diciembre, pero nos va a traer todos los pormenores para que ustedes vayan y apoyen este encuentro. Décima edición y no es nada fácil, no es nada fácil sacar adelante año con año este tipo de proyectos. Leticia, bienvenida a Disección, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sandy. Pues bien aquí a tope con el tema del encuentro, pues ya llevamos ocho, siete, seis días de trabajo y cerramos el domingo, pues ha sido emocionante y ver a tantas compañías que están encontrándose, dialogándose y nos muestran su trabajo, es increíble. No, y aparte, aparte, qué maravilla, ¿no? Toda esta cuestión de darle luz, de darle voz, de darle un lugar a toda la gente que padece alguna discapacidad y que también muestran el arte de una forma tal vez diferente a nosotros, pero con esa esencia, con esa esencia que nos hace transportarnos, que nos hace vivir, disfrutar, reflexionar, pensar y que también es digno de un aplauso y de un reconocimiento, ¿no? Sí, pues en realidad son personas, nosotros tenemos una filosofía de igualdad en términos creativos, ¿no? Las compañías que se han invitado estos últimos años son compañías que consideramos con un trabajo muy serio y muy profesional dentro de las artes escénicas, con simplemente este giro que es tener alguna discapacidad, algunos de los miembros de las compañías, ¿no? O que son generados de personas con alguna discapacidad, que es verdad que tienen una percepción del mundo distinto al que una persona que no tiene discapacidad tenemos, porque se vive distinto con sordera, ceguera, síndrome de Down, autismo, con alguna discapacidad motriz, o sea, sí, tu percepción del mundo cambia radicalmente y eso es lo que nos muestran en sus espectáculos de manera profesional, vuelvo a decir, porque no es un encuentro que busque ser asistencialista, ni que busque mostrar desde un lugar de bajo nivel los trabajos de las compañías que trabajan con estos temas, al contrario, son medidos con la misma intensidad con las que se ve en la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Claro, claro, y tienen el mismo valor y como lo decía, el respeto y sobre todo el aplauso, el reconocimiento de los espectadores, porque son trabajos de calidad, son trabajos profesionales que nosotros también, la gente que ponemos la línea de lo normal, a veces creemos que no son capaces de hacer diferentes cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana y nos llevamos cada sorpresa y el arte está permeado de esto, el arte nos abre las puertas para toda la humanidad, tengas o no tengas alguna discapacidad, el arte siempre engrandece al ser humano, entonces yo creo que es una parte importante del encuentro y sobre todo porque pues también vienen países invitados, ¿no? O sea, tienen países invitados que si bien viven la misma situación, es diferente la cultura y la tradición y toda la manera de técnica y todo lo como llevan a sus obras adelante, entonces eso también enriquece este encuentro, ¿no, Leticia? Sí, ahorita tenemos, el encuentro se volvió híbrido a partir de la pandemia, esta es la primera emisión que hacemos híbrida porque las otras dos emisiones fueron, las pasadas fueron virtuales, antes era totalmente presencial, entonces esta híbrida la verdad es que nos ha permitido abrir las puertas hacia otros territorios literalmente, geográficamente, y desde hace cinco años se volvió internacional el encuentro, pero este año tenemos en esta híbrida, tenemos, vinieron dos compañías, una de Reino Unido y otra de Perú a compartir, y virtualmente tenemos España y Argentina, por ejemplo, entonces se vuelve muy importante que estos intercambios, digamos que hay para todo mundo, ¿no? Quien quiere vivir la experiencia de manera presencial se acerca a la programación que hay de manera presencial, y quien quiere o puede o como sea de manera virtual, pues también hay esa oportunidad y eso abre un campo de disfrute distinto, porque además ya entendimos una manera distinta de presentar las obras de manera virtual, en fin, como que de nada está escrito, diría Juan Carlos Saavedra, que es el director del encuentro. Saludos a Juan Carlos, que yo le tengo mucho cariño. Ay, pues se los paso de tu parte. Muchísimas gracias. Juan Carlos dice muy bien que no hay nada escrito en estos procesos, porque cada compañía va encontrando su forma, su discurso, su estética, su poética, entonces en ese sentido, pues cada vez es una nueva vez. Digamos que es muy interesante ver cómo compañías con las que se empezó este encuentro hace 10 años, como Teatro Ciego, justo ahora tiene un discurso muy poderoso sobre el quehacer escénico desde la ceguera, y lo defiende y tiene una posición muy clara, ese en el verbo es otra, o sea, van como, no se quedan en una sola línea de investigación, sino que cada vez abren más y más y más, y pues nosotros ahí andamos recolados, aprendiendo de ellos, ¿no? Claro, y apoyando y enriqueciendo y engrandeciendo el arte, que el arte es cultura y sobre todo el teatro, el teatro en diferentes manifestaciones, y esta es una de ellas que realmente hace que la gente lo disfrute mucho, y también, bueno, también cuentan con todo lo que es la audiodescripción, interpretación de lenguas y todo, para que la gente vaya también con las personas que se identifican y que tienen alguna discapacidad, pero que también disfrutan del teatro, ¿no, Leti? Sí, el tema de la accesibilidad ha sido como muy importante para el encuentro, seguimos buscando la fórmula ideal, y seguimos buscando que sea lo más accesible posible, tenemos, hay obras que tienen audiodescripción, hay obras que tienen lengua de señas mexicanas, hay obras que tienen, se me olvida otra, pero, ah, subtitulaje, gracias, subtitulaje, y pues es para que en la búsqueda de que los derechos culturales sean como artistas y como público, ¿no? Que puedan tener acceso de manera digna para ver los espectáculos, y sí es un tema como muy importante para nosotros, porque al final empecemos por ahí, ¿no? Los temas de accesibilidad en términos sociales, políticos, siguen muy abandonados, ¿no? Y ni qué decir de la cultura, que sigue habiendo foros sin una rampa para silla de ruedas, sin pensar en esta otra posibilidad, los programas de manos no tienen braille, los teatros no tienen audiodescripción como una posibilidad para ofrecer, entonces son varias preguntas, ¿quién se tiene que ocupar de estos temas? Las compañías, los artistas, los teatros, la sociedad civil, la iniciativa privada, el servicio público, pues yo creo que si lo hiciéramos en conjunto, todo sería más sencillo, pero todos echan la bolita, no tú, no tú, no tú, no tú, y entonces al final no hacen nada, y sigue habiendo rezagos, y sigue habiendo accidentes, y sigue habiendo falta de accesibilidad para que la gente vaya a disfrutar, a conocer, etcétera, y no nada más en el teatro, yo creo que en toda la ciudad, Leti, porque están muy olvidados. Pero la base es educativa, o sea, justo como las escuelas no tienen o no pueden o no quieren dar acceso a personas con alguna discapacidad para que convivan con niños que no tienen una discapacidad, se empieza a volver una cosa rara, y se empieza a sectorizar de la peor manera, porque pues entonces dejamos de ver esas otras realidades, y cuando nos las topamos, las queremos ignorar, entonces es mejor no pensar en ellas, y aunque las tengamos enfrente, les damos la vuelta, entonces pues sí, la accesibilidad es un tema importante, y a lo que nos toca, digamos, es en términos culturales, intentarlo, porque también son procesos caros, ¿no? O sea, llevar la accesibilidad son procesos caros, y pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, un poco este encuentro se ha hecho a partir de alianzas, más que de dinero, y no un poco, un mucho, ¿no? Porque la gente empieza a interesarse, las compañías empiezan a decir, sí, yo quiero estar, tengo medios para ir, no es necesario que le ponga el encuentro, por poner un ejemplo, ¿no? Pero así varias opciones que, de cierta manera, apoyan desde ofrecer, pues sí, digamos que, como un trueque, ¿no? En cultura por, esta otra forma de ver, por lo que yo te puedo ofrecer, y pues, es como, al parecer así es como, opera, los festival, muchos de los festivales independientes en México. Sí, sí, pues es que, si no hay manera, se tiene que hacer así, para que la cultura siga, para que el teatro siga, para que no muera, y para que la gente se acerque, porque de otra manera, no se pueden solventar los recursos, y menos ahorita, como está contracturado todo el ambiente, todo el arte, la cultura, a nivel gubernamental, que no hay apoyo, o sea, si antes no había ahorita ya, ni siquiera pensarlo, en que va a haber algo, entonces, como compañías independientes, tienen que solventar, sus propios proyectos, y recursos, y seguir adelante, y seguir luchando, y seguir teniendo un lugar, para el arte, y para el teatro, ¿no? Entonces, platícanos, ¿dónde vamos a poder ver, este encuentro? ¿Dónde va a poder ir la gente, tus redes sociales, todo para que sepan, a dónde meterse, para que lo disfruten, hasta el 4 de diciembre? Pues, como te comentaba, como es híbrido, hay actividades, de manera virtual, de hecho, ahorita está sucediendo, una mesa, porque algo que nos importa mucho, es el diálogo, ¿no? Insertar mucho diálogo, acerca de estos temas, para que justo, todos avancemos, ¿no? Ciertamente, nos juntamos, hablamos de las cosas, y después nos vamos a hacer, lo que podamos, desde nuestros terrenos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mesas de diálogo, ahorita hay una, de panorama actual, y programación, de las artes escénicas inclusivas, que es un tema, va a haber escena virtual, desde España, una obra que se llama, Estamos a Tiempo, presencialmente, va a haber stand-up, en, en el foro 139, que es de, pues de stand-up, especializado en stand-up, donde se va a presentar, teatro ciego, y, los siguientes días, para no equivocarme, les invito a que visiten, nuestra página, que es donde tenemos, toda la programación, también con accesibilidad, para personas con, debilidad, visual, o ceguera, que es, www.otrosterritorios.com, ahí pueden visitar, la página, y viene, la programación, precisa, de, que es virtual, que es presencial, y donde pueden, y donde pueden ir, ver, todavía, tenemos, un fin de semana, disponible, de jueves a, bueno, hoy, jueves, viernes, sábado, y domingo, para que puedan, darse la oportunidad, porque también hay un prejuicio, ¿no?, de lo que pueden ir a ver, si, si son personas, con alguna discapacidad, y en realidad, lo que, a lo que les invitamos, es que, se den la oportunidad, de ver con otros ojos, de abrir, desde un lugar distinto, la sensibilidad, y, pues, tratar de entendernos, entre todos, ¿no?, hacia dónde vamos, como creadores, más allá de que, contemos o no, con alguna discapacidad. Sí, así es, y, y, pues, apoyar siempre, siempre el teatro, y sobre todo, todo lo que hace Teatro Ciego, y, bueno, pues, los invitamos ahí, al encuentro, otros territorios, sus redes sociales, para que la gente también, ahí los localice. Sí, muy importante, la página de Facebook, y de Instagram, son, encuentro otros territorios, ahí pasan muchas, las mesas, hoy hay también, una presentación, del libro, en la sala, Villagutia, del CCB, entonces, quien, son tres libros, escritos, por personas, por artistas, con una discapacidad, entonces, no es, no es la voz, del que observa la discapacidad, es la voz, de quienes la viven, y a partir de ellos, de, de ello, pueden generar, una narrativa particular, ¿no? Entonces, los invitamos, al CCB también, es a las seis de la tarde, y, en fin, visiten la página, la página, Facebook, e Instagram, para que se puedan ir, empapando de, lo que falta de eventos. Así es, es muy importante, que, pues, se metan a la página, y para que, vean todo lo que ustedes, tienen de proyectos, y todo lo que presentan, en este décimo encuentro, otros territorios. Gracias, Leticia, Olvera, gracias por haber estado, el día de hoy aquí, con Disección, salúdame, Juan Carlos, por favor, y, pues, que les vaya muy bien, en este cierre de temporada. Ay, muchas gracias, Andy, este, pues, los esperamos, y, ojalá te puedas dar la vuelta, tú también. Claro que sí, con mucho gusto, si no, ahí me meteré a la página, y estaré comentando, los proyectos que traen, y, pues, les mando un abrazo, gracias por haber estado, el día de hoy aquí conmigo, gracias Leti, gracias a, a todos los de Arte Ciego, y Teatro Ciego, y toda la compañía, gracias de verdad, muchísimas gracias, y a toda la gente que se unió el día de hoy, aquí en Disección Teatral, mi nombre es Andy Mu, no te despegues, tenemos más.